¿Dónde van? ¿Dónde van, pues? ¡Hable, pues! ¡Cama! ¡Pura viejita, ahí va! Un solo puesto Ajá, una y una Solo falta la nana de hiel y las arcas ¡Cállate, Julio! ¡Buena suerte las pistas! ¡Qué gran parejón, chiquitín! ¡Miren que les trae la chiquitín para la segunda ronda! ¡Cuidado con el palo! ¡Porque la voy a apoyar! ¡Y ahora te bajan al palo! ¡Yo ahí la encontré en el camino! Que las arcas en las otras miraba y oí como la dejaron diferente, mirá ¿Segura? ¿Segura? Yo que vos me cerciorara bien ¡Déjame quitar a la vendiviera! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo siempre hago eso ¡Eso, Sarca! ¡Ya casi llegas! ¡Me va a salir corriendo! ¡Sí se aprovechó de hoy! ¡Cuántas nalgadas te dio! ¿Te preocupa más por las nalgadas? ¿Ves si son las tuyas o no? ¡Ya estuvo, pues! ¡No! ¡Ah, pues sí, ya estuvo! ¡Seguí mi voz, Sarca! ¡Seguí mi voz! ¡Seguí mi voz! ¡Quítatela, quítatela! ¡Sarca! ¡Seguí mi voz! ¡Ay, la regaste, mirá! ¡Sarca! ¡No te digo! ¿Qué? ¡Pero brava! ¡Está con vos chuga! ¡Ok, hombres! Le soplaron a la Nayeli y le dijeron que yo era la que le estaba dando la mandada ¿Quién le dijo? ¿Y vos era, pues? ¿Ves cómo caen, va? ¡Así rapidito caíste! Porque yo le hice así, porque ella me nalguera todo el tiempo, va! Y entonces vine y rápido le dije y mire, caballito cayó ¡Pero te gustó! ¡Así que me voy a llorar una por una! ¡Una por una! ¡Jajaja! Yo voy a llorar porque ella sí llora ¡Vaya! A mí me gusta que me nalguera Nayeli ¡Uuuu! 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 ¡Pero yo no le entro a eso! ¡No! Y también a ella le gusta que la mandada aquí, va! ¡No! Es que yo... sino que... Así empieza uno ¡Así empezó la Fátima! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Rápido! ¡Si de verdad le ha sido el diablo! ¡Vamos 5 nomás! ¡Como 5 nomás! ¡También le tocó la lata! ¡Cinco! ¡Pero no te tocó! ¡Te pegó! ¡No es lo mismo! ¡Tocar es así! ¡Ve! ¡Apretón! ¡Y pegar es! ¡Pfff! ¡Sí lo hice de verdad! ¡Paf! ¡Yo no te puedo decir! ¡Porque no me vale decir! ¡Ahí mirá los videos! ¡Ahí van a ver! ¡Va a ver cómo aprovechó el diablo! ¡Juela! ¡Diablo! ¡Diablo! ¿Cómo aprovechaste con la Nayeli a nalguearla? Papá Cuando vea los videos dice que ahí se va a dar cuenta de la realidad Y te va a decir ¡Ay, pegame más, diablo! Y si me pegas una cañita después te vas a arrepentir Te va a dar cinco besitos Ahorita te la voy a dar Pero al cambio de cinco veces Cinco mascadas Ok, ya hombre, listos Ok Ya, todos Sí, ya Miren pues ¿Qué esconden al Beymen, mujeres que están haciendo? Angie, ya, concéntrate Ya, ya Ya, Julio Me da risa que dice Henry de la calle El de la calle es el va a creer El diablo es el de la calle Julio Dejame Julio Dejale en paz que la niña está cómoda ahí Julio Julio Metiendo la cabecita y me vuelvo ya ¿Con quién te vas a quitar ahora chicle? No No, ahora voy a estar humildita porque ya no quiero que se vea Y vos crees que este jota va a salvarse No, no le dije nada, yo no quiero que se vea ahí No, no le dije nada, yo no quiero que se vea ahí Esa es la primera Uy, Julio, ¿el columpio, Julio? El columpio tiene que estar por allá porque aquí está el palo No, hazlo a Fatima Este es muy gordo Chicle ¿Por qué le pega al sapo? No, no le piden al sapo No, no, no lo piden No, no lo pegan No, no lo pegan ¡Jenny! ¿por qué le pega el chelito? Ay, aquí me ponen en duda Dios me guarde, a ver a quién pecaro Irán Yogo Ay, pero para otro No, pero está fácil A ver Mi Yogo, nada más está fácil viejo Ay, porque está fácil Tápesele Falta Julio, falta Cistín, falta Hilo, falta Cele, falta Tico, falta Pei Huele a agrio, sabe a agrio, no sirve, te hace mal la voz Claro Sin azúcar, dije más azúcar que a saber que es Es griego Pues sí, pero tiene azúcar Pero poquito Casi tres dólares Bajo en grasa Una cora, ¿verdad? Perdiste una cora Pues sí, una cora aquí No, estaba agarrándote los dos Se va a llevar la parrada Bien, la cambió La moviste, desgraciado No, es que estaban agarrándote las dos Te vamos a zampar la mona Te vamos a zampar Vas a ser el inaugurado, vas a ver Vas a ser el primer en estrenada Ya no Ya no, ya está ciego Miren, él anda estirándolo Ya amores Ven así Es verdad lo que dice el diablo A ver quién es el primero en zampar la mona ¿Quién cree que sea? Para mí que está entre Tico y Chistín Yo creo que sí O la Ale O la Ale ¿Quién es el primero en que le zampan la mona? El diablo, que no le olvide ¿Por qué todavía no se ha estrenado la mona? Si salimos hoy, sí, viejo Es raro que por el canalista yo Más que sí Sí, el diablo es raro Hola ¿Por qué la perdona? Ajá, la nueva A lo mejor La Ale Esta no es la nueva, viejo Esta no es la nueva El este de 15 Quiero ver quién otro puede andar en eso La Diana La Diana La Diana La Diana también está en probabilidades De que le zampemos la mona Primero que todo El martes en la mañana también se puede que alguien se le vaya a la gente Sí, el martes en la mañana Los que llegan a maquillarse ahí y todo ¿Yo qué? ¿Hola? Padre de santo Mire que ya me está agarrando como picazón aquí Del chiquitito Yo la raya ya no la aguanto La anda hasta la mitad Ay, qué rico No, apestanando No, apestanando No, 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 no Cállate Todavía Ay, lo que pasa Ay, qué rico La leche, está pendiente ¿Por qué? Pequete Pequete ¿Por qué? Al pico ¿Y a dónde anda? Muy saludos ¿Cómo estás? ¡Ay me vas a aprender que giro siempre rápido! ¡Ay me da chistito! ¡Wooow! A la otra le traen el aparcito Lejos le tengo ¡Ah es cierto! Hola chicle ¿Y en este caso? ¿De qué? ¡Ah no! ¡Y déjelo! ¡Ajá! ¡Ni modo! Ya encontró una pez, ya encontró una del diablo Digo del chistín Ya encontró una de Julio Ya encontró una de Julio Ya encontró una de Julio ¡Puedo respirar! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Gilo ya encontró una! ¡Ah! ¡Gilo ya encontró una! Quiero ver qué más ¿Qué más? El chile Ya encontró una ¿Todos andan con una? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién? No sean brutas No sean brutas ¿Pues dijiste una o que no encontró ni una? ¡No! ¡Pamada! La idea es de que si Si encuentra la otra Dice que ya la encontró Ya pierde ¿ok? Es parte del juego Que piense que es la de Julio Que piense que es la de Julio Es que no tengo otra vida No, pero es que yo le digo porque yo no lo sabía Si sabía pero no pensaste No, yo no lo sabía ¿Cómo no? Pero algo brutal Si, pero es la parte del juego Si, pero es la parte del juego Si, pero es la parte del juego Si aquel encuentra otra Dice ya la encontró Entonces el pierde